Hallar la generatriz. Bien, primero, como vemos puntos suspensivos, hay números que se repiten infinitamente. Después del punto vamos a observar que lo que se repite acá es el 4, así que una sola vez lo colocas con el sombrerito de periódico. Ahora, para convertir en fracción, primero arriba va todo el número, pero sin sombrero y sin punto. Y si no hay punto, cero a este lado no vale nada. Ahora, menos, ahora le restamos lo que está afuera del sombrero. Imaginando que no hay punto, cero a cuarenta y dos es cuarenta y dos nada más. Ahora, debajo, viendo después del punto cuántos números debajo del sombrero, un solo número que es el 4, entonces un solo 9. Y dos números fuera del sombrero, un 9 y dos ceros, o sea, un 0 por cada número que esté fuera. Y un 9 por cada número que esté dentro. Ahora, restamos arriba, 424 menos 42, 382. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 2, 382 entre 2 es 191. 900 entre 2 es 450. Ahora, ¿se podrá dividir ambos entre un mismo número? 450 se podría dividir entre 2, entre 3 o entre 5, pero 191 no, ¿verdad? Por eso, ahí termina. Respuesta final. ¿Se podrá dividir el final? ¿Se podrá dividir el final? 424 menos 43, 483 en el final